Y porque el corazón de Mandinga es grande y el local también Vamos a presentar este nuevo segmento de la mano de Javier Aldape Que es nuestro nuevo chef y se llama El Quincho de Mandinga Vamos a verlo Soy Dayana, tengo 24 años Daniela, 24 años también Conozco el local porque vivo en Lugano desde que soy chica Y de hecho he venido a tatuarme acá muchas veces Claro, también por el local que vive acá en Lugano Y es como un emblema casi del barrio Es algo muy principal de Lugano, que está acá en Lugano también Sigo a Mandinga en el Facebook Que había un sorteo para venir a almorzar con ustedes Y estar un rato con ustedes, me anoté Increíblemente gané Podía venir con una acompañante y bueno, decidí traer a mi amiga Hola, ¿qué tal? Soy Germán Trippel, más conocido como Tripa Este cantante, actor, padre, etcétera, etcétera Muy contento de estar acá Como llego a Mandinga Primero veo el programa Me gusta mucho el programa en el canal de la ciudad Gracias a la Moro Tengo como dos etapas en mi vida Ni mi vieja me reconocía casi Y después cuando entro en Mambrú Que fue una banda pop Y que nos hicimos muy conocidos en la época de 2002 Y a raíz de eso tuve un quiebre en mi vida De bueno, enfrentarme un poco a la fama Y a todas estas cosas bastante hasta a veces indignas Y gracias a hacerme famoso Encuentro un lugar, un nicho que se llama la Comedia Musical Donde conozco a mi mujer, me enamoré Ahora somos padres Nosotros consideramos que somos uno Que en un momento nos separamos Y que gracias a Dios estamos acá, ahora juntos Entonces me hice ese logo del origen del amor Estoy actualmente haciendo American Idiot Que es el musical de Green Day Que se está haciendo en el Teatro Broadway Los lunes y martes a las 21 horas Los miércoles estoy haciendo Murder Ballad Que es un musical también traído de Broadway Con cuatro personajes Que habla del desencuentro amoroso de una pareja De un trío Estoy tocando con Coverheads Que bueno, hace muy poco sacamos nuestro primer disco De temas propios, Mil Vidas Me tatuó Hernán Lo elegí, es un vikingo Es un grandote Y que cada línea era como que dibujaba con un lápiz Porque no dolió Fue fantástico Y nada, quedó buenísimo Quedó buenísimo, a mí me encanta Lástima que no me lo voy a poder ver todos los días Porque me voy a tener que mirar al espejo Pero bueno, también se lo hice para mi mujer Así que mientras lo mire ella Y nada, acá está El ex Mambrú haciéndose tatuajes en Maldinga Disfrutando de este momento El ex Mambrú haciéndose tatuajes en Maldinga Bueno, bueno, bueno Estamos acá en el quincho de Maldinga Y tengo el placer de estar acá Con nuestro cocinero, con nuestro chef Decí vos tu nombre porque yo te lo voy a decir como el orto Javier Aldape Javier Aldape Y bueno, vamos a cocinar Para mí es un placer estar acá Porque vas a cocinar algo muy rico Perfecto, vamos a comer rico Bienvenido a Maldinga A la familia Maldinga Bienvenido al quincho obviamente Y hoy lo que vamos a comer es un risotto de puerros Con pollo Hecho en vez de con vino a la cerveza Así que bueno, ahora poquito a poco Vamos a ir viendo el procedimiento Son pocos los productos que utilizamos Así que nada Me encantó ¿En cuánto comemos más o menos? Calculo media hora, 40 minutos máximo Pues ya tenemos fila en cualquier momento Dale, bueno, arrancamos Ya tenemos el disco caliente Vamos con un poco de aceite En este caso es un aceite neutro Este pollo El pollo ahora no tiene nada No tiene sal, no tiene nada Perfecto Bueno, mientras esto se dora Voy a empezar a picar la cebollita yo acá Yo ahora lo que hago es Una vez que ya tengo esto dorado Lo retiro Y voy a empezar a poner los vegetales Bueno, les vuelvo a explicar Estamos hablando del ajo Yo trato Por un gusto personal Utilizo mucho ajo Un secretito Es este El ajo este Cuando lo ven adentro Que tiene como un brote Significa que el ajo no es nuevo Y esto es lo que hace Que uno lo repita al ajo Que es la parte del medio Lo único que tenemos que hacer Es retirarlo ¿Sí? Y utilizarlo Cuando el ajo es nuevo Se van a dar cuenta Porque cuando lo cortan a la mitad Es todo blanco Y es todo un solo producto No No tiene el brote adentro A mí también me gusta mucho el ajo Lo pico de una forma bastante También grande Grossera Para que No se pierda Para que no se pierda Para que quede lo que se le dice El tropezón de alguna forma Perfecto Mientras cortamos el porro Que estamos acá Viendo en este momento Vamos a ir a ver Un tatuaje de Flavio Que hizo un guasón Que sale como de una pica Sí, de una pica Dice Why so serious Why so serious Bueno, mi nombre es Juan Manuel Tengo 32 años Lleé al local Porque me tatuó desde chico Desde que estaba en la galería En el local chiquitito Vino a taparme un tatuaje Que tenía Lo quería tapar Me vine a hacer Un sonrisa de guasón Con la sombra de una pica Porque me gusta Tanto el guasón Como bueno Como los símbolos De las cartas de póker Digamos Con Flavio O sea vine Justo adelantamos el turno Coincidimos Y vine para hacérmelo No te digo que no siento dolor Pero me encanta Porque disfruto La verdad que es algo Que es algo que me gusta tatuarme Entonces Desde el momento Que escucho la maquinita Que me pone ruido Y a tatuar La verdad que Lo empiezo a disfrutar Digamos De primera No sé Mil Ni diez Mil No sé No sé No sé No sé No sé Acá ya estamos acá terminando con mi cuequí per tripa de picar lo que es el puerrito Que no son cebollitas de verdeo Exactamente, es puerro Vuelvo a aclarar, para la gente que compra mal No es que me haya pasado Un detalle, que por qué primero la cebolla y después va el puerro y por qué no van juntos En las cocciones hay vegetales que son más duros y vegetales que son más blandos Bueno, en este caso el puerro es mucho más blando que la cebolla y se va a cocinar más rápido Por eso lo estamos poniendo después Acá tenemos un caldito que tiene sal Así que la idea es no poner mucha sal ahora porque después es más fácil obviamente agregar que sacar Bueno, ahora vamos a incorporar el pollo a la preparación que ya vieron antes que habíamos puesto la cebolla, el puerro, el ajo y mientras que yo incorporo este pollito que ya lo habíamos cocido previamente vamos a ir a ver un tatuaje de Sebastián que es un mandala que si no me equivoco se lo hizo una chica que era la primera vez que se tatuaba y en la espalda Un mandala en forma de flor Así que lo vamos a ver Perfecto Mandala, mandala, mandala Me llamo Florencia tengo 24 años y conozco el local porque vivo acá soy del barrio además trabajo acá cerquita también Es la primera vez que me hago un tatuaje me vine a hacer una flor de loto en la espalda con puntillismo y además unas letras en la muñeca Me lo hice con Seba Mandinga porque vi sus trabajos y la verdad que sé que trabaja muy bien aparte me lo recomendaron con el puntillismo y me gustó y quise hacerlo con él Yo le había traído un modelo a él lo imprimió, lo vimos en el momento de hacerme el tatuaje fue haciendo lo suyo y fue poniendo sus detalles Todo lo había visto siempre me quise tatuar me quise hacer algo pero me gustó ese una vez que lo vi y me lo quise tatuar la verdad que elegí un tatuaje muy grande y sí, me dolió bastante ¡Suscríbete! 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 me encantó quedó hermoso con los detalles que le hizo Seba la verdad que quedó distinto ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos con la birra marca Pi Vamos con la cervecita Secreto para toda cocción que tenga alcohol En la receta y no se lo explicaron previamente El alcohol se echa siempre antes de los caldos o de cualquier tipo de líquido Porque de otra forma nosotros no vamos a poder evaporar el alcohol en la cocción Si no, o sea con el agua nos va a permitir y va a quedar toda la preparación con gusto alcohólico De esta forma lo que nosotros vamos a ir viendo es mientras esto hierve y evapora obviamente el alcohol Vamos a ir controlando y cuando nosotros ya sentimos que no tiene olor alcohólico Ahí recién vamos a seguir con el caldo o con el producto que le queramos poner Nos toca poner el arroz En este caso estamos utilizando arroz doble Carolina Es un arroz que hay que cuidarlo bastante más que el arroz que usan todos de paquete amarillo Porque ya viene procesado y no se pasa y no se pega supuestamente el otro Bueno, en este caso el arroz tiene muchísimo más almidón Así que hay que tener más cuidado porque se va a ir pegando en el fondo Lo que tenemos que hacer es ponerle la cantidad exacta de líquido para hidratarlo Y para que quede con la contextura que nosotros queremos Lo que nosotros tenemos que hacer es primero cuidarlo que no se pegue en el fondo Ir moviéndolo y al mismo tiempo controlar que la preparación no se seque Porque si se seca pierde esa contextura que tiene el risotto de cremosidad Si bien nosotros al último le vamos a incorporar algo de crema Es importante que el mismo almidón que largue el arroz Es el que le de ese cuerpo y esa textura a la preparación Lo que comentaba recién es que está bueno cuando empezamos a cocinar Cuando nos gusta obviamente Empezar a conocer los utensilios ¿Por qué? Porque las recetas muchas veces te hablan de litros, centímetros cúbicos Entonces está bueno, por ejemplo, yo sé que este cucharón tiene medio litro Pero si lo lleno no tiene medio litro, tiene más Entonces yo ya tengo mi guía sin tener que andar con una jarra medidora O pesando absolutamente todo Bueno, vamos a incorporar ahora por último la crema Mientras tanto vamos a ir a ver un tatuaje que hizo Alfonso Alfonso que los abandonó por un tiempo ¿Eh? Viste, él se metía, viste, no sabía nada Dice que vino muy cargado, eh Sí, que vino muy cargado Hizo a Robert De Niro en Taxi Driver cuando está jodiendo con el arma Y se lo hizo en el hombro a un muchacho en el día Lo que habrá sufrido ese muchacho ¡Sí, sí, sí! Estamos Alejandro conozco el local, le atrae un amigo que me recomendó acá al lugar Y me recomendó otro atorno con Alfonso Lo que me vine a hacer es la imagen de Travis Bickle de Taxi Driver para continuar la manga de veras. El trabajo del brazo me está haciendo Alfonso, son caras, son personajes de películas, históricos. Me lo recomendaron, mi trabajo, si como al tener un estilo particular me lo estoy haciendo todo con él. Quedaba el lugar acá arriba o abajo, pero como me gustaba mucho la cara, perfecto. Me prefería hacerla arriba, donde mejor se veía, donde tenía más lugar. Empezó el trabajo a las 2 y bueno, son las 8 de la noche, 8 y media, ya terminamos. Me duele, pero es un dolor aguantable y bueno, si te dan ganas de venir a hacerte otro. Me duele, pero... Me duele, pero... Me duele, mejor de lo que esperaba. Así que... Voy yo. Acabo de probar... Y el arroz, este obviamente hay que tener cuidado, pero tiene que tener un pequeño dente, no tiene que estar blandito ni pasado Muchos le van a decir, este arroz le falta, bueno el risotto en realidad tiene que tener un punto Así que nada, nos falta incorporar por último el queso Esto es una obscenidad de queso, pero bueno, me encanta Y por último nos va a faltar el pellejil que en unos segundos lo vamos a picar y lo vamos a presentar Bueno, por último espolvoreamos con el perejil que acabo de picar Dejamos reposar un poco el arroz para que se sienten los sabores Ahora en unos segundos vamos a estar poniéndolo en la cazuela y degustándolo Ha llegado su fin este ciclo del quincho de mandinga Muy agradecido nuevamente con todos ustedes y contento de estar acá Y hoy en especial con la compañía acá del... Ha sido un placer Muchas gracias Por favor Así que te vamos a dar el honor de probar Desde el quincho de mandinga esta ha sido otra edición de las mejores comidas con nuestro chef Y ahora voy a probar yo Lo voy a llevar acá, si la cámara me sigue ¿Hay alguna forma de probarlo? ¿Viste que...? No hay... La comida es una de las cosas que no te deja mentir Si lo probas y no te gusta tu cara automáticamente No lo puedo creer, me saqué los lentes Qué rico que está Qué rico que está Esto ha sido todo, gracias No voy a seguir comiendo Les quería agradecer por el lindo día que nos hicieron pasar Por la comida que estuvo muy rica Estoy muy contenta por haberme ganado el concurso Nada, espero ahora mi turno para tutuarme Claro, gracias a todos La verdad que la mejor onda, la mejor onda Porque no nos conocen, vinieron, nos dieron comida Y nada, esperamos tinta La acompañante vino por más tinta Nada más A vos que estás ahí ¿Qué estás esperando para hacerte un tatuaje acá en Mandinga? Venite Venite para acá, te lo digo yo Que no sentí nada de dolor Es más, estoy esperando a ver que me pinchen con algo Para ver qué onda Gracias a todos Miro ahí para que quede en la cámara Gracias a vos Gracias a todos los de Mandinga Es un lugar fantástico Y nada Disfruten de la vida Y hagan lo que se les cante el culo ¿Eh? Un beso Chau